Ellos se cansaron de tirar piel y empezaron a tirar tiros. Hay unos cuantos heridos y hay hasta un muerto también. Han tenido la respuesta que merecían. Y van a seguir teniendo esa respuesta como la han tenido en Venezuela. Salimos a las calles a elegir la libertad. A las primeras detenciones del domingo se han sumado otras de opositores, activistas y periodistas independientes el lunes y el martes. Desde entonces, las redes sociales han sido el espacio donde muchos cubanos denuncian su inconformidad. ¡Lo mataron! ¡No, no! ¡Para el hospital! ¡Para el hospital! Durante y después de las manifestaciones. Pues Cuba vive hoy la resaca de las mayores protestas ciudadanas en 60 años. Y lo hace sin internet. Además de este apagón, se nota una fuerte presencia policial y militar en las calles. No hemos recibido reportes, eso sí, sobre nuevas protestas hoy, al menos en La Habana. En otros lugares es difícil saberlo debido al corte de internet, pero desde luego no han llegado informaciones veraces, importantes, sobre grandes protestas. Y ahora también con un poco de incertidumbre y preocupados por todo este gran silencio que ha habido durante este día. ¿Has podido platicar con personas dentro de la isla? Bueno, la mayoría me han dicho que definitivamente hoy Cuba no está como ayer. No ha habido ese grupo de manifestantes tan grande que hubo en el día de ayer. Están todos los militares en las ciudades, la policía está tomada en todas las ciudades. ¿Percibes quizás cierto miedo? Sí, sin dudas hay miedo porque durante la noche muchos de la policía y los militares fueron a buscar a muchas de las personas que se manifestaron. Los detenidos serían más de 150 según Human Rights Watch. A las primeras detenciones del domingo se han sumado otras de opositores, activistas y periodistas independientes el lunes y el martes. Cuba insiste en señalar a Estados Unidos como único responsable de la crisis por las sanciones aplicadas desde hace 60 años. La Casa Blanca lo niega. Demuestra que no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Un pueblo profundamente harto de una represión que dura ya demasiado tiempo. No tenemos un grupo de activistas que lo está manejando y esto lo hace también tan difícil de calibrarlo y especialmente tan bien de controlarlo a las autoridades cubanas que están ahorita sacando gente y llevándolos a la cárcel sin tener claro quién juega, en qué función en este movimiento. Puede haber cientos de detenidos, aunque todavía no hay una cifra oficial. Nadie sabe orientarme dónde está, nadie me dice nada. Entre los arrestados, gente anónima, opositores, artistas o periodistas. En Cuba no hay internet desde las manifestaciones del domingo. Un cierre que dificulta conocer la situación real del país. Para el ministro al Frente de Asuntos Exteriores en Cuba, el canciller Bruno Rodríguez no se trata de un acto de censura premeditado. Y es verdad que en estos días ha habido no solo falta de fluido eléctrico, que repercute también en el funcionamiento de las redes, de los nodos. Si bien durante el gobierno de Fidel Castro el acceso a internet en la isla estuvo restringido, su hermano Raúl dio pasos de apertura que permitieron una mejor conectividad. Desde entonces, las redes sociales han sido el espacio donde muchos cubanos denuncian su inconformidad. Hoy en día, muchas personas en Cuba, principalmente jóvenes, tienen acceso a Facebook, Twitter e Instagram, donde consumen noticias e información, por lo que no solo están informados a través del discurso oficial que ofrecen los medios estatales. La conexión con el mundo cambió hace dos años cuando habilitaron los datos móviles, que son carísimos, como ella misma decía, pero que el exilio cubano, de donde quiera que esté, trata de pagárselo a su propia familia para estar comunicado. Y a partir de ahí, como ella misma decía, empezaron a emerger las voces que estaban disidentes, aplastadas por la hegemonía comunicacional cubana, de la dictadura cubana, empezaron a llegar a su pueblo y el pueblo se empieza a identificar y empieza a ver reflejado su realidad en ese discurso y no en el discurso hegemónico de la dictadura cubana. La llamada Operación Cuba fue iniciada por el grupo ciberactivista Anonymous, atacando varias páginas del gobierno cubano. De acuerdo con Anonymous, habrían dejado fuera de línea las páginas del gobierno de La Habana, el Banco Central de Cuba y la Universidad de La Habana, entre otras, aunque varias de ellas ya retornaron a la normalidad. Si apoyas a los comunistas y represores, eres nuestro enemigo. Esto es solo el comienzo de lo que les espera. No escaparán de nuestras manos. Estamos ahí, dentro de tu sistema, y conocemos todo lo que haces, cada tecla que presionas, páginas que buscas en internet. La represión. El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y están dando golpes, y eso es inadmisible. Nosotros estamos aquí y no permitimos que dengo... No somos nadie, pero estamos aquí para apoyar y que no dengo. Hoy quiero denunciar públicamente al mundo entero la represión atroz que el régimen castrocomunista empleó contra la oposición pacífica en Cuba. Ellos se cansaron de tirar piedras y empezaron a tirar tiros. Hay unos cuantos heridos y hay hasta un muerto también. Han tenido la respuesta que merecían y van a seguir teniendo esa respuesta como la han tenido en Venezuela. Salimos a las calles a exigir la libertad de Cuba, que cese la opresión del régimen castrocomunista contra el pueblo cubano, que cese el hambre, que cese la miseria. ¡Es pacífico! ¡Están metiendo gente a provocar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo mataron! ¡No, no, no! ¡Para el hospital! ¡Llévenselo! ¡No se vayan! ¡Llévenselo! ¡Que se lo lleven! ¡Que se lo lleven que no dejan morir! ¡Mira cómo lo dejaron! ¡Mira lo que hicieron! ¡Y se van! ¡Lo mataron los mismos guardias! ¡Si se mueren los mismos guardias! El Ministerio del Interior Cubano tildó las protestas de disturbios y actos vandálicos. ¡Mira la vida, cojones! Estamos rodeados de personas con la bandera de Cuba, literalmente pagadas. O yo no sé, que trabajan para el Estado. Y en las caras se les ve la desesperación. No saben qué van a hacer. El régimen cubano ha sacado a las calles, a sus simpatizantes y a sus fuerzas de seguridad. La represión para contrarrestar las protestas populares. No hay internet, así que las imágenes que llegan de la isla son pocas. Como esta, la que vemos a uniformados subir a una azotea de un edificio y golpear a una persona. Hasta ahora hay al menos un muerto. Es un hombre de 36 años. Murió en un choque con agentes policiales ayer, en una manifestación en La Habana. Activistas aseguran, sin embargo, que hay más de 120 detenidos y en las redes sociales muchos cubanos dicen que hay más muertos. En el pueblo de Matabanó acaban de matar a mi sobrino, sacándole los dientes, le tiraron los perros, le dieron golpes 7, 8 boinas negras. Que le acaban de matar a su hermano en Cuba. Le cayeron a palo, le cayeron a... le sacaron los ojos, los dientes, pero la van a pagar una a una. Oye, demuestren que valió la pena esta pinga y sigan afuera, protestando y formando todos los de ustedes. ¿Eh? ¿Ok? Demuestren que valió la pena, pinga. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes que no son... ¿Viste? Ya vienen a tumbar la puerta. Al menos 100 personas, entre ellas periodistas cubanos independientes, fueron arrestadas. Ellos sí pueden luchar por Cuba porque ahora sí tienen todas las comodidades ahí. Ellos sí pueden decir, viva la revolución, viva el fío, porque ahora sí le dan todas las comodidades. Toditas se las van. Ellos vienen y se van en transporte. Nosotros tenemos que caminar, con tremenda fuego, con tremenda hambre. Porque no hay ni pinga para comprarla aquí. ¿Por qué hicieron esto? En mi casa no hay nada, revisaron todo. En mi casa no hay nada. Mira lo que le han hecho a mi marido, mira. Se lo llevaron todos los pornos rojos, acabaron con mi casa. Mira, acabaron todo, me rompieron la puerta, todo. Todo me lo rompieron. Le dieron un tiro a mi marido acá adentro. Se metieron por aquí, le dieron a tiro. ¿Qué se opina en el mundo, excepto en Argentina? ¿Es el fin del régimen? Yo creo que estamos en presencia del comienzo del fin. ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo ha hablado. El pueblo ha salido a las calles. El pueblo ha salido a reclamar lo que merece. El pueblo no ha salido a la calle a decirle, me quiero ir de Cuba. El pueblo ha salido a la calle diciendo, quiero que me devuelvan Cuba. Quiero patria y vida, no quiero patria o muerte. Líderes del exilio dijeron que esperan acciones contundentes de la administración Biden para proteger los derechos de los cubanos que protestan en la isla. Muchos de los que salieron en Miami temen por sus familiares. Este es nuestro apoyo, que aquellos allá sepan que aquí estamos perdidos, que no nos abandonamos, no nos abandonamos, estamos aquí. Líderes locales y estatales de la Florida también pidieron el apoyo de la comunidad internacional para denunciar la crisis en Cuba. Los hombres y mujeres valientes que han salido a la calle en una manifestación histórica que nunca se ha visto en los 60 años del régimen castrista, están arriesgando su vida, necesitan ayuda ahora mismo. Con el corazón y llamas, miles de cubanos fuera de la isla también hicieron suyo el grito de libertad. Nuestro país está sufriendo, no tenemos alimentos, no tenemos medicina, no tenemos nada, los derechos humanos completamente son violados. En Florida, el pedido de los cubanos en el exilio fue contundente. ¡Llamado que se extendió a Las Vegas y Houston! ¡No más represión! ¡No más muerte! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! Emigrantes cubanos han protestado frente a las embajadas de Cuba en Montevideo, Lima y San José de Costa Rica en apoyo a los manifestantes antigubernamentales que salieron a la calle en la isla en medio de su peor crisis económica en 30 años. Europa no, el Parlamento Europeo no. Quien ha sido ambivalente, quien ha sido absolutamente laxo y pasivo en todo tipo de actuación ha sido el alto representante de la Comisión Europea, que ha sido simplemente pasivo y ha estado frente a dictaduras como la de Cuba, como la de Bolivia en su momento, como la de Nicaragua. Y él siempre ha estado pasivo, ha estado mirando hacia otro lado. Creo que el mundo tiene que saber lo que pasa en Cuba porque el pueblo cubano está sufriendo y porque el mundo no sabe lo que pasa en Cuba. Tienen que conocer sobre la situación de los derechos humanos allí y hacer algo al respecto. ¡Intervención! ¡Intervención! El exilio cubano lo pide con lágrimas en los ojos. Nuestros hermanos cubanos necesitan intervención ya. En Nueva Jersey lo exigen a gritos en las calles. ¡Hay niños muriéndose! ¡Y este presidente de este país no ha hecho nada! Desde Washington, D.C. lo claman con pancartas. Sin embargo, para este académico, una intervención en Cuba podría desembocar un conflicto mayor, dando argumentos a Rusia para invadir otros territorios. El punto geopolítico está muy complicado. Las consecuencias para los Estados Unidos son muy grandes y eso no va a pasar. La Casa Blanca aún revisa su política, pero no ha anunciado cambio alguno con el embargo o las medidas implementadas en la administración anterior. Si yo me unía a esto, sabiendo que yo podría ser enviada a cualquier país, yo estaría muy orgullosa de al menos representar una causa que a mí me lleve. El presidente Biden dijo hoy que los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, tienen derecho a protestar y a manifestarse y también dijo que es mejor que el gobierno cubano atiende a más las necesidades del pueblo cubano que se enriquezcan. Quiero comenzar reconociendo las extraordinarias protestas que están teniendo lugar en Cuba, donde el pueblo exige su liberación de un régimen autoritario. Estados Unidos está al lado del pueblo de Cuba en su reivindicación de sus derechos universales y emplazamos al gobierno cubano a abstenerse de aplicar la violencia o silenciar la voz del pueblo. Lo que sí es importante es que este país se hace un pronunciamiento que manda el mensaje claro de que el gobierno de Cuba no es un representante legítimo de todos los cubanos. Ayer mismo, el presidente de Cuba declaró que las calles son de los revolucionarios. Otros cubanos que no sean revolucionarios para él automáticamente son gusanos, usó esa palabra. Entonces, para mí es importante que Estados Unidos se pronuncie claramente a favor del pueblo. Es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada cinco años. ¿Cuántos partidos políticos participan de cada elección? Ninguno. Para decirle basta una vez más al imperio americano en esta actitud inhumana que viene teniendo hace ya seis décadas de un bloqueo bestial, inaceptable, aborrecible. Quieren acabar con las instituciones, quieren acabar con la democracia, como hicieron en nuestro país, que destruyeron, lo envenenaron y nuestro país se está muriendo de hambre ahora. Muertos en la pandemia. Brasil tuvo más de 500.000 y nadie pidió una intervención humanitaria a esos países. ¿Por qué no le echaron? Porque Brasil no le echó el ejército arriba a la gente, brother. ¡Jim�! Gracias por ver el video.